Estamos a punto de inaugurar una reserva natural periurbana donde se ha venido preservando la flora y fauna de este bonito lugar donde justamente se ha venido preservando en conjunto con la gente de ambiente de la provincia y con nuestra delegada de ambiente que es Ana de Petri, que es el guardaparte provincial. Este proyecto hacía ya varios años que lo teníamos ahí en carpeta pero por una u otra cuestión no podíamos llevarlo a cabo porque había una serie de cosas que ir preparando el lugar, los espacios, la observación porque tenemos acá expertos en la observación de aves que tenían que ver o delimitar el espacio para ver la vida justamente de lo que es flora y fauna de este lugar. Decidimos buscar este lugar que ya el sector privado lo había tomado como un modelo muy importante para la observación de aves y junto con la asesora letrada, el equipo de guardaparques provincial, el sector privado, nosotros desde la misma oficina de turismo logramos valorizar este recurso natural tan importante como es la reserva del arroyo de San Lorenzo. Podemos designarlo como reserva natural periurbana para que esto justamente no tenga ninguna influencia del hombre prácticamente más que las que sean para venir y observar, observar las aves, observar la flora y la fauna. Le hemos agregado un plus que en algunos árboles le hemos puesto cárteles de calidad aumentada donde podemos bajar una aplicación y bueno, ver parte de la fauna como si estuviera en vivo para que la gente pueda observar como si fuera un video el desarrollo o por lo menos el sonido que emiten algunas aves. Es la primera reserva de todo el valle detrás de la sierra que tiene realidad aumentada y realmente es muy valioso para la gente que nos visita tener esta aplicación que es muy sencilla de bajar, pasan por la oficina de turismo, la levantan y sin internet no necesitan conectarse, pueden ver todos los animales que hay aquí en la reserva. Sí se ha preservado una parte del arzoyo San Lorenzo que es la unión entre el arzoyo toro muerto y el arzoyo de la primavera y ahí llega hasta el río Panaholma que esa es la parte que se ha preservado, que se está preservando ahora.